Justamente hoy se da a conocer un dato muy preocupante porque nos comienza a dar ahora sí ya una idea mucho más clara de dónde estamos ubicados respecto al empleo. La crisis económica desatada por el COVID-19 en nuestro país borró en 5 meses, en 5 meses borró 1.117.584 empleos formales. Son datos que acaba de dar a conocer hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social, son datos oficiales. Le repito la cifra, se perdieron 1.117.584 empleos formales durante los últimos 5 meses. A este dato hay que sumarle los 16 millones de mexicanos en promedio más menos que el Inegi nos reportó el pasado 31 de julio, están desempleados en nuestro país. A esto habría que agregarle el dato de todavía en cuantificado del dato aproximado del número de empleos informales que se perdieron, que se han calculado son algo así como entre 10 y 12 millones de empleos informales que se perdieron. El asunto es que el IMSS reporta que en el pasado mes de julio, en efecto como lo anunció en días pasados el presidente, se crearon 18.418 puestos de trabajo. Lo cual nos daría una idea de que se terminó ya la caída y por esto comienza un proceso de recuperación. Sin embargo, los datos del IMSS señalan que al mismo tiempo, en el mes de julio, si bien se crearon 18.000 nuevos puestos de trabajo, se perdieron 22.325 plazas. Esto quiere decir que el saldo de julio no fue, como se había dicho, positivo y con una señal ya de recuperación, sino fue otro mes negativo, si bien ya no se perdieron los 500.000 o los 300.000 o los 200.000, se perdieron 3.907 empleos. Para entender el impacto, amigos y amigas en el auditorio, de qué significa perder el empleo, tendríamos que literalmente hacer el ejercicio de ponernos en los zapatos o bien recordar qué significa perder el empleo, qué significa regresar a casa y ver a la familia con sus necesidades de comer, de pagar el agua, de pagar la luz, de pagar la habitación, lugar donde se vive, etc. Lo más elemental y lo más necesario y que él o los responsables, mamá, papá o mamá, papá e hijos responsables de aportar ese dinero para la manutención y la supervivencia, la sobrevivencia, se han quedado sin ese ingreso. Más aún, el escenario hacia adelante es de que en México podría tardar aproximadamente entre 2 y 4 años, entre 2 y 4 años, 2 es el más optimista, 4 es el intermedio, hasta 6 años el pronóstico más pesimista de que se recupere los empleos perdidos. Es decir, de que este millón 100 mil empleos formales que se perdieron en estos 5 meses, más los millones de empleos informales que se perdieron también en estos 5 meses, le llevará a nuestro país algo así como entre, digamos, si lo promediamos, entre 3 y 4 años volverlos a recuperar. Ya no decir que los que se van a crear esos que se perdieron más nuevos empleos, entre 3 y 4 años para recuperar esos empleos. Entre 3 y 4 años para recuperar el ritmo de crecimiento económico que traíamos hasta 2018, que no era precisamente el mejor ritmo de crecimiento. De ese tamaño es el bache, ahora sí ya un poco más perfilado, el tamaño es el hoyo en el que estamos en este momento. Ahora, todo esto tiene que ver, y todas estas perspectivas de 2 años, 4 años, etcétera, tiene que ver con lo siguiente. Uno, que no haya otro problema de salud más delicado. Es decir, que no pudiéramos enfrentar una segunda ola de contagios que llevara sobre todo, aunque podría haber una segunda ola, Si esta fuera muy grave, entonces el gobierno inevitablemente tendría que volver a ordenar, como lo dijo en la mañana el presidente, volver a intervenir y probablemente, eso no se sabe si lo harían, ordenar nuevamente el confinamiento. Y ordenar nuevamente el confinamiento significa, otra vez, volver a cerrar la economía, y entonces los datos se volverían a complicar. Estamos hablando finalmente de escenarios de lo que podría pasar, de lo que ya pasó, pero escenarios de lo que podría pasar. Y por tanto, todo esto sirve para entender que de aquí en adelante en México tenemos dos rutas, no tantas, dos rutas. La de entender el tamaño del problema desde el punto de vista económico, diagnosticar correctamente en dónde está parado cada quien, en dónde estamos parados cada quien. Como empleados, como desempleados, como subempleados, como empresarios independientes, y cuando hablo de empresarios independientes me refiero al mini empresario, micro empresario, el pequeño empresario, el mediano empresario, dependiendo a qué se dediquen. Pero la importancia de hacer el diagnóstico de dónde estamos, qué pasó con el negocio, qué pasó con nuestros ingresos, qué puede pasar en el próximo año, y qué es lo que tendríamos que comenzar a hacer ya. Para evitar que esto se convierta en una verdadera debacle económica, que ya lo es en buen sentido. Todo ello, amigos y amigas, sin pensar, sin esperar que el gobierno pueda salir al rescate, porque más allá de que a estas alturas se diga si la estrategia fue buena o mala, el problema que enfrenta el gobierno ahora es que la recaudación no está en los mejores niveles. Que el dinero para el gobierno el próximo año va a comenzar a escasear. Que están haciendo los últimos esfuerzos por sacar de los cajones, de los guardados donde haya, lo que haya. Y que esperar que el gobierno salga al rescate, con la consigna de que no habrá la ruta del endeudamiento, entonces no hay para dónde. Por más aviones presidenciales que se rifen y se vendan, el tamaño de la demanda y del reto es enorme, es muy grande. Así pues, el escenario económico con los datos que hoy, son datos oficiales que hoy, hace un momento, acaba de dar a conocer el IMSS. ¡Suscríbete al canal!